Muchas personas en el mundo han optado por hablarle al agua, y todo gracias a Masaru Emoto, nacido en Tokio, quien decía que la apariencia estética de los cristales de agua dependerían de las palabras o pensamientos positivos o negativos. Emoto se tituló en Relaciones Internacionales en Yokohama y se graduó como doctor en Medicina Alternativa en 1992 en la Universidad Abierta Internacional de Medicina Alternativa en India. Los experimentos de Emoto consisten en exponer agua en recipientes a diferentes palabras, dibujos o música, y entonces congelarla y examinar la estética de los cristales resultantes mediante fotografías microscópicas. De esta manera, y teniendo en cuenta que somos entre 80 y 70% agua, deberíamos comportarnos igual, pues mentalmente, o por medio de la palabra, se puede influir en la estructura o propiedades de una sustancia química como el agua. Según Emoto, dos envases de cristal iguales, conteniendo arroz o agua de una misma procedencia, a los dos se les escribían la palabra paz, gracias, o guerra, idiota, en su interior o en su exterior, y se comportaban, luego de un tiempo, de manera distinta. El bote de arroz maltratado degenerará, se pudrirá o perderá su sabor o ennegrecerá, y el otro, nada hará.